¡Gracias! Nuestra persona Quería ser el driver Nuestra persona No villas Cree haber creído controlar la situación No situación Yo no soy monapa Pero tengo piel de gata Por los noites Yo camino en la pasión ¡Para abajo! Puto 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 Eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta chica, jajaja! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Te hablo? ¿Te hablo? A maquinaje natural, 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 a maquinaje natural.